Celebra con nosotros esta fiesta. Participa en el gran sorteo por ciento cincuenta mil bolivianos y premios de quince mil, diez mil, cinco mil, y tres mil bolivianos. Por si fuera poco, la Yapita con ochenta premios de doscientos bolivianos y más de nueve mil premios en efectivo. No olvides que puedes canquear gratis tus billetes pasados de lotería de los meses de... Mayo hasta agosto por una tarjeta. Raspa y gana la revanchita. Con fe y esperanza, hacemos realidad nuestro sueño. Virgencita de Urcupiña. Sorteo ocho de septiembre en el Salón Coriuta. Transmisión en vivo por Bolivia TV. Costo del billete veinte bolivianos. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la autoridad del juego.